Los altibajos en el precio de los carburantes a nivel mundial, en especial del diésel, causa que el gobierno de Nicaragua tome la decisión una vez más de mantener congelados los precios de los derivados del crudo. Incluso en las últimas semanas miramos que ha subido un poco el diésel, aunque el crudo está estable, pues el diésel miramos que ha hecho subidita, pues a partir del mes de diciembre comenzó a subir, subió, bajó, subió, bajó, pero se ha quedado un poquito más alto en su curva. Eso pues tenemos reflejo de diferentes variables que juegan en los precios. Nicaragua para esta semana ocupa el puesto número 62 de 170 países con el precio del diésel más barato, por encima de naciones productoras de petróleo. Es un impacto para la economía y la familia y estar en el lugar 62 para un país que no produce petróleo es un lugar muy, muy, pero muy importante y bueno, ¿verdad? Es reflejo de la política económica y social de nuestro buen gobierno. Los tanques del gas butano no variarán en sus precios esta semana. El gobierno central se mantendrá en constante monitoreo de las variantes de los carburantes. La próxima semana, que va del 22 al 28 de enero de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolina y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios. El litro de gasolina regular en el país se establece en los 47.84, la gasolina super a 49.03 y el litro de diésel en 43.21 Córdobas. Para TV Noticias, Carlos de Enel Harkin.